Hola chicas, bueno a ver, os traigo un vídeo de productos terminados, pero como tengo tantas cosas sabéis que normalmente hago lo de productos del hogar y productos de cosmética pero es que tengo tanta cosa que lo tengo mezclado, o sea hay de alimentación, hay de hogar y hay de cosméticos o sea que os enseño todo y seguramente tendré que hacer otro vídeo porque es que hay un montón de cosas a ver, voy a ir sacando de la bolsa, este café que es una novedad en Lidl, son cápsulas para la Nespresso y está genial este café, es de la marca Villarón, es el clásico espresso y es de la intensidad número 4 vale 1,99€ y está genial, o sea sale más económico que el de Mercadona y de verdad que os lo aconsejo porque vale la pena, 10 cápsulas, 1,99€ sabéis que de alimentación no suelo hacer, pero cuando hay cosas que me gustan y tal, pues me gusta deciroslo luego este chocolate, también de Mercadona, es con leche y relleno de sabor de naranja está buenísimo, hay dos sabores más que yo no los he probado, pero este es que está riquísimo no sé si vale unos 80 céntimos y si os gusta la naranja con el chocolate probadlo porque está riquísimo y luego el otro día compré, fui a Carrefour y vi este bizcocho y es que entraba por los ojos, bueno evidentemente no hay nada y el papel es de la marca esta que veis, Country Kikes y es bizcocho de limón, había de chocolate, había de almendra y era un bizcocho en forma de plum cake y por encima llevaba como un glaseado de limón estaba riquísimo, a ver era un poquito caro vale, pesa 350 gramos y me costó 3 euros con algo pero vale la pena porque es que estaba buenísimo, buenísimo, si vais a Carrefour, miradlos estaba en la sección de panadería y probarlos porque es que estaba muy bueno a ver, ahora sale un activador de lavado de la marca Día, sabéis que este os lo enseño y os lo vuelvo a enseñar porque lo gasto siempre, es de 2 litros, es muy baratito, es un euro y algo y va genial, o sea que os lo aconsejo 100% este producto luego he terminado el jabón de la lavadora de la marca Formil, este es el activo, es de Lidl pone que salían 28 lavadoras y tal, yo se lo he hecho a ojo pero la verdad es que me ha gustado, o sea limpia bastante bien y el precio son 3 euros o sea que no descarto volverlo a comprar, porque muy bien un suavizante de Mercadona, del floral, que a mí este y el de talco, pues casi son los que más me están gustando últimamente pero es que me canso enseguida de las olores y muy bien el floral, además dura en la ropa y bien a ver, este anticelulítico de Mercadona, anticelulítico extrem, vienen en sobres venían 15 sobres, tienes para 15 días aunque a veces un sobre me ha durado para 2 días, vale entonces me ha gustado muchísimo es de los anticelulíticos que he probado que mejor resultado he visto que dan lo notas enseguida, si tienes un poquito de piel de naranja enseguida el primer día lo notas y muy muy bien, me costó me parece 6 euros y algo es de los caritos de Mercadona pero vale la pena porque funciona, o sea que genial a ver, esto se lo dejo para el final os dije que os comentaría y me parece que voy a hacer un vídeo especial de las espumas he terminado un gel de tiernos recuerdos de Mercadona es el Kimi Talmus Legrem, bueno este no tiene nada y super bien, me gusta muchísimo y noto que el olor te queda en el cuerpo bastante rato o sea que genial, muy muy bien un agua micelar de Mercadona que me encanta, es la que más me gusta, esta y la de Garnier pero últimamente noto que me cuece bastante en los ojos, que al principio no me pasaba incluso tengo este ojo que me está llorando ya llevo bastantes días y ahora estoy haciendo las pruebas, como no tengo ahora el brote de rosácea, pues bueno estoy intentando desmaquillarme los ojos con toallitas para no tenerme que pasar el agua micelar porque yo creo que es esto que me está irritando y hace que el ojo no me pare de llorar pero bueno que el agua esta de Dermic a mí me encanta, o sea cuando voy a Paymore compro la de Garnier pero si no la de Mercadona, genial genial otra botella de esta colonia de Mercadona de 9,60, me encanta esta colonia, no me canso de gastarlas que me gusta un montón, un montón y es buenísima, la que no la hayáis probado, olerla de verdad porque es que huele riquísimo, vale 3 euros con algo, no sé qué cantidad viene, no lo veo pero yo creo 200 y súper súper bien, probarla, os gustará un desodorante de día de la marca Bonte, me encanta este desodorante este y el de Mercadona, siempre os lo digo, son mis preferidos y este es genial, es el de color verde, total protección, muy muy bien unos discos desmaquillantes, estos son de Mercadona sí, de Mercadona, estos de redonditos y bueno, a mí ya sabéis que los de Mercadona no me gustan lo que pasa que a veces por comodidad, si voy y hago la compra allí y no puedo irme a Lidl pues bueno, compro estos pero es que siempre los acabo usando para las uñas o sea que no me gustan los discos de Deli Plus una mascarilla de oro líquido una de mis mascarillas preferidas pero no para usarlas cada día porque yo que tengo el pelo rizado y lo tengo seco si lo uso cada día, o sea siempre, siempre, siempre durante una temporada incluso me lo engrasa un poco entonces esta mascarilla es para, yo por ejemplo la uso una vez por semana y las otras veces que me lavo el pelo uso otras pero esta es que hidrata súper súper o sea es una pasada, he gastado ya ni sé cuántos porque es que van súper bien y el champú igual se me ha terminado la mascarilla de Lash esta me, bueno me dijeron que para la rosácea me iría bien es la anticatástrofe es hecha de arándanos y tal, bueno ya no si aún huele, huele súper bien y lleva incluso trozos de arándano, vale entonces yo esta crema me dieron, es que me he machado la nariz me dieron una muestrecita cuando estaba en pleno brote y me lo puse, entonces no sé si es casualidad pero al segundo día, vale, esto te lo haces una o dos veces por semana pero es que al segundo día que hacía que me había hecho esta mascarilla el brote se me empezó a ir y he tenido un brote este año de nueve meses o sea me he pasado casi todo el año con el brote de rosácea y en cambio el segundo día se me fue entonces fue cuando fui y me compré este tarrito el único defecto que veo es que caducan muy rápido o sea, yo este tarro por mucho que me haga dos mascarillas a la semana cuando me la compré caducaba a los 20 días entonces es que no te da tiempo de gastarla entonces a mi personalmente me encanta pero me gustaría que hicieran por ejemplo la mitad de esta vale porque me gustaría más irme la a comprar más a menudo pero no tendría que tirar porque de esta he tenido que tirar un poco porque me daba miedo ponérmela porque ya había caducado hacía una semana entonces muy bien pero el único defecto que le veo a Lash es pues esto que caducan súper rápido y es la anti catástrofe vale nueve euros y algo pero es que vale la pena bueno como os decía como no tengo el brote de rosa hace ahora pues bueno me levanto muchas mañanas con los ojos muy hinchados entonces este contorno de ojos de Deli Plus va genial yo antes trabajaba en una empresa que viajaba muchísimo entonces dormía pocas horas y me lo compré una vez porque ponía que era que atenuaba las bolsas y las ojeras entonces me di cuenta que cuando me levantaba con los ojos de no dormir las horas que tienes que dormir me ayudaba a que se me deshincharan los ojos y ahora me lo he vuelto a comprar y es que va genial es el contorno de ojos de Deli Plus que el potecito es así en rosa vale dos euros y súper bien es que súper bien o sea yo es que me lo noto enseguida que estas pequeñas arruguitas que tengo aquí es que enseguida se alisan entonces ahora me lo pongo mañana y noche solamente en lo que es el ojo con cuidadito que no me dé por aquí y bueno hasta que pueda pues iré usando este contorno de ojos yo os lo aconsejo por dos euros probarlo luego el otro día haciendo limpieza me salió este maquillaje que supongo que me lo debería comprar yo veis en abón vale pero por lo de mi rosácea pues me lo dejé de poner porque maquillaje yo no me puedo poner vale entonces bueno lo tiro y ya está está lleno es de abón el calming effects y bueno pues se va la basura llenito porque para qué lo voy a guardar si nadie se lo va a poner luego una muestra también de Lash la de Spampanante esto se lo dieron me parece para mi marido y bueno nos han gustado todas o sea él dice que las dos o tres muestrecitas que le dieron que una era espuma de afeitar la otra era una crema hidratante y esta me parece que era una mascarilla no me acuerdo muy bien y bueno muy bien la verdad es que muy bien y luego también aprovechando hecho limpieza de esmaltes de uñas y bueno tiro este de la marca Brichet que me lo compré en los chinos es de los rosas así nacarados que se llevaban antes entonces no me los voy a poner pues lo tiro este es de Sens este está nuevo lleva así purpurina y bueno yo lo vi así pensé que mono pero es que te pintas la uña te tocas la uña y es que está todo como un papel de lija y no no me gustó nada entonces como no me lo voy a poner pues lo tiro luego otro de Sens el Essence Nude Glam que esto era pues de una colección que sacaron y bueno este se me ha secado ya un poquito era un color así new muy chulo pero se ha secado y este ya es que no queda casi nada el pincelito lo sacas y no sale nada es de Astor del Fashion Studio y era el número 255 queda así un azulito muy bonito pero es que ya no queda y este era Diabon que me lo regalaron y es un verde así también con un poco de purpurina y tampoco me gusta no lo uso pues a la basura y que más que más bueno dos esmaltes más este es de Basic de la marca de Slaker y es un rositas muy claro pero es que tiene tanto tiempo que ya veis se ha secado entonces lo voy a tirar pero el rosita era muy mono era un poquito enacarado pero no mucho y este porque lo he tirado yo que este lo he tirado sin darme cuenta este no lo tiro este es de los chinos es Yes Life y es un lilás y muy clarito mate menos mal que lo he mirado porque este se va a la basura y este no es para tirar y por último otra muestrecita de Lash la de Spampanante otra vez le dieron dos no lo entiendo bueno otra muestrecita y me sale aquí unas valletas microfibra vale esta la compro en los chinos vale 85 céntimos y pone que es nuevo volumen la verdad es que es muy gordita muy gordita y bueno como todas las de microfibra pues van van muy bien pues nada chicas he terminado una bolsa ahora que tengo un ratito igual os hago el vídeo especial de las espumas porque quiero contaros lo que he descubierto vale y pues nada espero que os haya gustado y os mando muchos besitos a todas y a todos chao guapas